La celebración del Festival de Artes Líquidas de Arrecife deparó el pasado sábado una trepidante y amena jornada. El primer plato fue sobre todo rápido y es que se llevaba a cabo la primera carrera de camareros en la que los aspirantes, además de demostrar rapidez, debían derrochar destreza y habilidad para no perder el contenido de sus bandejas. Acto seguido llegó el concurso de tiraje de cerveza. Los participantes debían servir la mejor caña y el público presente dar su visto a bueno. El broche final lo ponían los profesionales dedicados a la coctelería, participando en el concurso insular que organizaba la Asociación de Barman de Lanzarote, que preside el ya mítico Wenceslao Gil.